La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en coordinación con la Seccional de Impuestos y Aduanas DIAM, realizó la instalación del puesto de mando unificado del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos, CIT-2H, una estrategia diseñada para contrarrestar el ingreso de hidrocarburos de contrabando al territorio nacional, desde el cual se articulan capacidades interinstitucionales e integremiales que permitan conocer la problemática del sector en materia de contrabando. El CIC-2H es el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos, es la fusión, la unión de fuerzas entre todas las instituciones, Ministerio de Mina, Policía Nacional, Policía Fiscal Aduanera, DIAM, Ejército y Fiscalía, donde estamos trabajando articuladamente para hacer acciones diferenciales, trabajando las estructuras, no solamente ir y golpear, sino llegar a la cabeza de los puntos que están afectando el flagelo del contrabando del combustible. El Centro de Operaciones tendrá funcionalidad a las 24 horas del día, 7 días a la semana, y estará ubicado en las instalaciones de Fendi Petróleo en el Cesar, aquí en la ciudad de Valledupar. Notablemente ha disminuido porque en los operativos que estamos haciendo constantemente, notamos la reducción del ingreso de ese combustible de procedencia extranjera. El combustible de procedencia extranjera se deposita en una bodega de almacenamiento de la DIAM, el cual queda a su disposición, y esos combustibles ya son donados a entidades a las cuales solicitan, y un proceso que lleva cierta documentación, se le hace un proceso de donación y es utilizado ese combustible. Asimismo, permitirá reforzar los puntos de control existente entre la policía, las fuerzas militares y demás entidades involucradas, en los cuales se revisa que esté en regla la documentación de los combustibles y otros derivados del petróleo. A eso vamos, a buscar una investigación más a fondo, no simplemente con la denuncia y coger el delito en la fragancia, sino buscar a la persona a quien los está liderando mediante las labores investigativas y las estructuras de estas bandas para hacer un proceso más fuerte y que quede esas personas tras la red. En este sentido, se han intensificado los controles, tanto en las vías nacionales como en los hitos de contrabando de combustibles, en el departamento del Cesar. Es así como en las últimas semanas se realizó un operativo interinstitucional en el sector de Los Columpios, en zona rural del municipio de Aguachica, donde se logró aprender más de 10 mil galones de ACPM. La mejor ayuda que podemos hacer de la ciudad es la denuncia. Si nos ayudan a denunciar a esas personas, es lo que estamos trabajando con la Fiscalía para acabar con esas caballezas y esas bandas o organizaciones que se dedican al contrabando del combustible extranjero. Cualquier ciudadano puede marcar al 112, al 123 y denunciar cualquier situación y de ahí le hacen el trámine para que comuniquen con la Policía Fiscal de la Habanera y a la orden estamos las 24 horas dispuestos a atender cualquier denuncia.